Lua descolorida Como cor de oro pálido Vesme, vesme, yo no quisiera Vives este tan alto O espacio que recorres Vesme, cada niño No te morrò Pastrón, las almas orfás Lua descolorida Luma Yo pensé que no lúmas Tristeza Con lo niño Más contó Uste un dono Y dije Que me le di Adónde habita Más contó Más contó Más contó Más contó Más contó De coma De la lúa Más señales Más contó Más contó Más contó Se sabe dónde amarte, te enamoró de su cura. Dije que, corpo e alma juntamente me leve a donde no recorde nunca. Y no monto en que está, no son todas. Gracias. 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 Gracias.